Bienvenidos a un videoíto más de TEDxJLiteMobile, este hermoso vicio que llevo ya más de dos años en él. Por favor, ayuda, necesito ayuda. Tonterías a un lado, el día de hoy vamos a jugar con la comerciante de cabezas. ¿Por qué? Porque mucha gente de la versión de PC está llorando porque la nerfearon. Pero ¿qué pasa? En esta versión no la nerfearon, por lo cual, definitivamente aquí está la versión definitiva de la comerciante. Por lo cual, muchas gracias Behavior Indies por no nerfear este killer aún. Sin nada más que decir, vamos con una build, una build exquisita para ella. Me dirán, no es una build súper competitiva, lo sé, pero es tan disfrutable que vale la pena probarla. Esta es la build, llevamos fuerza brutal para romper palets, deja lo mejor para el final, que de verdad que es muy buena. No había jugado con esta perk desde su nerf, pero aún sigue siendo muy muy buena. Luz extinta para retrasar reparaciones y intervención corrupta para darnos tiempo a hacer nuestras hermosas chase iniciales. En Dema Addons tenemos este que va a aumentar la penalización de velocidad, aún más la penalización de velocidad que otorgan los drones. Y por último, este otro addon, el prototipo de rotor, el cual va a hacer que el drone gire aún más rápido, por lo cual el efecto de velocidad que obtenemos. Y la penalización de velocidad de los supervivientes es aún más eficiente. Un killer divino, hermoso, precioso, como ven tenemos esta skin rollo Mad Max. Así que sin nada más que decir, nada más que sigan llorando los de PC porque su killer nunca más volverá. Y vámonos a la partida con la comerciante de Mobile. Ok, out to heaven. Estamos con la comerciante. Mmm, comerciante. La, 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 la. No nerfearon a este killer en esta versión. Fuck you, PC. Fuck you, PC. Les nerfean killers y a mi no. Mira que divertido es jugar con la cazadora. Recibo velocidad, recibo todos los aumentos que quiero. Este ratón va a correr línea recta. Nice. Como me gusta. Es que es, que es, que es, que es. Es increíble, loco, es increíble. Solo boto un drone y no tengo que jugar. Es increíblemente maravillosa. Ven acá ratón. Rataichi, ven acá. Que yo voy a venir a recta, mira Yoichi. Boom. Oh my God, Yoichi táctico, bro. Mira, mira, saco por aquí el drone. Piri, pipi. What, 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 what? Me dio lag. Yoichi. Brass, Yoichi. Y ahora rompemos por aquí. Uh, herida profunda para Yoichi diablo. Pipi, pipi, pipi. De momento seguimos hiriendo. Uy, Yoichi God. Con que desafiándome, ¿no? Yoichi God. Buenísima, Yoichi God. Colgamos. Ay, 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 ay. No me nerfearon A mi comerciante Voy a retirar este drone Lo voy a poner aquí Nice ¿Se puede saber quién me está quitando mis drones? ¿Quién me lo dañó? Mira tú al perro Ay tú eres mi obsesión Tú no me interesas bro Tenemos los tokens estos que reducen El tiempo de reparación Lo cual me encanta Tenemos drones por casi toda la zona Y mira aquí viene alguien a hacer rescate Yo tengo la perra de Mayer Diablo Me recupero antes bro Mira 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 Yoichi Yoichi Dame más tokens Yoichi Ichigo Ay Ay Que pena Yoichi Estoy tuneleando Estoy jugando super asqueroso Porque este killer es así Y me encanta que sea así Nadie me nerfea a mi killer Que se joda a PC Porque a ellos si les nerfearon el killer A PC si les nerfearon el killer A mi no 100% mejor La versión de mobile es 100% mejor Eliminen la versión de PC No sirve para nada Vota el motor aquí Tranquila amiguita Tú sigue quedándote en el loop Ya te está detectando el dron de momento Ya tienes la trampita puesta Y te sigue detectando Vas a entrar en herida profunda Muy pronto De hecho ya está Ay que pena Polgamos Claro que si Oh no Genrush Me están haciendo Genrush No puede ser bro Como es posible que me estén haciendo Genrush 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 No puede ser Si soy el mejor killer del juego No puede ser Oh Dios mío No puede ser A ver vamos a quitar este dron Ya Aquí ya no hace nada Incluso este tampoco puede que ya no haga nada Puede que lo hayan hackeado Efectivamente Vamos a otro Eh yo 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 hermano Tú quieres salirte de la partida Ya no amigo Pues mira yo te lo voy a conceder Sabes Porque te quiero mucho yo 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 Mira botamos un dron aquí Como si no quiere la cosa Tú te vas de loop Efectivamente Yoichi Es que esto es increíble loco Yoichi 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 Mira botamos otro dron acá Yoichi 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 Te vas de loop también Yoichi Ya nada Este es el primer golpe que te llevas A Yoichi Pum No tiras el palet Nice Y aparte llevo la pair de Myers Con ocho tokens Ya no es la mejor de antes Pero aún así sigue Sigue siendo buena Sabes Yoichi Son tres motores Oh no Me papeó Botamos otro dron Oh 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 Ahora va ralentizado Tiras el palet Ay me noqueas Que perro No te parece demasiado abusivo Maltratar a una mujer así Malita sea Yoichi God Ay no puedo usar más drones Hasta que quite uno Oh Eh Comerciante nerf Por favor bufen a comerciante No se siente bien Está nerfiada Bros Ay 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 Qué pena ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Ratoneando Pero bueno Micaela Wright Pero bueno Señorita Micaela Wright Vamos Micaela Dame un Dame un gusto loca Hola amigo Buenísima Perdemos tokens No pasa nada El chiste nunca fue ese Oh 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 Yoichi Mira lo que causaste Yoichi God Colgamos Adiós Yoichi Que me quieren curar al otro Que me lo curaron Pero que está pasando aquí Haciendo restock de equipo Pero como Como se te ocurre Renovar al equipo Maldita Maldita desconsiderada Toma Ven para acá Ay, ese padre no lo había tirado la otra amiguita Es verdad No pasa nada, están heridos Y de momento tú ya vas a entrar en zona de drone Pero bueno, aquí ya estás muerta amiguita Volvemos Vamos a quitar algunos drones Están ahí de estorbo Así que nada, me los llevo Ahí están Y a ver, a ver, a ver Que aquí hay algo malo pasando aquí En esta partida, loco Estoy perdiendo, ¿sabes? Estoy perdiendo con literal best killer, ¿sabes? ¿Cómo es posible esto? Hola amiguito Buena Folgamos Lo que sí que no me traje Y eso sí me da un poquito de lástima Que no me traje ninguna perk de información Me traje solo puras perks de De control de masas Control de motores De hacer que la partida sea asquerosamente infumable Entonces nada, loco Eso fue lo que me traje A ver A ver, a ver, a ver Que yo aquí vi a una rata Una rata de tres patas, loco ¿Dónde está? Uy, oh De hecho no Pero sí, sí que lo quería hacer A ver Despleguemos drones No quiero que me reparen todos los motores De un solo De un solo plomazo Despleguemos drones Ah, que tiene cooldown Tiene cooldown los drones Imposible Comerciante Nerve Comerciante Nerve Ya no funciona Devuelvanme a mi comerciante No, ah Está bien Este killer está bien, ¿sabes? No es como PC killer Que ya está muerto Así que nada, loco De momento Estoy súper feliz, ¿no? A ver, a ver, a ver ¡Pum! Detectado ¡Pum, pum, 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 pum! Hola, amiguito Bonito sprint, ¿eh? Bonito sprint Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó ¡Praaa! Al suelo Volvamos Segundo token Segundo token, ¿no? Uy, uy, uy Motor súper reparado Mira mi dron ¡Qué bonito se ve mi dron Con las dos astas, ¿no? Como en PC bots Que tienen solo una Jejeje A ver A ver, a ver, a ver Que yo aquí estoy viendo Faltas de respeto Unas faltas de respeto Muy graves ¿Quién te dio permiso A ti, maldita Me vestida de conejo? No, de hecho No es un conejo Es una Bueno, está vestida De manera extraña Pero ¿Quién te dio permiso De reparar mis motores, ah? Vamos a ver Vamos por aquí Es que encima Encima soy tan abusivo Que me traje una per Para romper palet Súper rápido, ¿sabes? Como si me faltara Como si me faltara Más potencial, ¿sabes? Es que soy un abusivo Mira, tengo velocidad No sé por qué Tengo velocidad Eh... Eso sigo Digo, sigo sin saber Por qué tengo velocidad Pero la tengo Y la Mech va ralentizada Dios, qué killer tan bueno ¡Adiós! Volgamos ¡Ay, ay, ay! Mech se muere Y solo quedan dos survivors Solo quedan dos survivors Que nos pueden intentar hacer Una remontadita Aunque lo dudo, lo dudo Mira, al menos así jugando De puro chiste Y sin hacer la jugada Más estratégica Ni super tryhard Como mínimo Nos llevamos el 3K ¿Saben? Como mínimo Ahorita está asegurado Un 3K Ok, tengo una pequeña pista De que pueden estar En este motor De hecho No es que la tenga La veo ¡Chan, chan, chan! Vas ralentizada Y sí, mamita Volgamos ¡Ay, ay, 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 ay! De hecho, primer gancho Y a ver Problemas actuales, señoritos Eh... No sé dónde está el otro ratón Quizás debí haberme traído La per de Chucky Quizás debí haberla traído Amigos, para siempre Per God Per God Muy God Pero no, no la traje Se me olvidó Yo sé que van a venir Por ella, ¿sabes? Es que como lo sé Porque... Aunque puede que no Mmm... A ver Quiero ver un adelantamiento De partida No, de hecho Ya viene el amiguito mismo ¿Sabes? El mismo amiguito Ya se vendió Adiós Último loop Último loop Último loop Último loop Último loop Último loop Ya me dio velocidad Tira el palet Muy bien Adiós Colgamos Colgamos Y se acabó Locos Facilito Partida Demasiado Complicada Cazadora de cabezas Un killer imposible de jugar Perdón, comerciante Comerciante Killer imposible de jugar Infumable Por favor Buffenla Que está débil Y bueno Aquí están Las personitas Contra las que jugamos Eran una premade No parecían Pero bueno Aún así Eran una premade Llevaron buenos puntos Pero no fueron rivales Para comerciante Sin nada más que decir No olvides dejar tu like Suscribirte Yo me despido Y nos vemos Hasta el siguiente show Por favor Eliminen la versión de PC No sirve